rapidito del otro tema, Spence contra Ugas, 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 perdón, pues esa pelea, pues nadie la imaginaba, nadie la imaginaba y se fue poquito, poquito, poquito y llegó, llegó porque todos creían que era paqueado contra Spence, que, o sea, pero a Ugas, yo creo que sí lo veían con Spence, pero no de la manera como llegó, y ahora veo una interesante pelea, donde como el mismo riesgo que tuvo con Dani García después de su vuelta de Errol Spence, tiene el mismo peligro con Ugas, ¿eh? Bueno, Ugas es un rival, yo creo que más peligroso que Ugas para Spence, el que es peligroso aquí es Ismael Salas, ¿no? O sea, que es un zorro, y creo que va a planificar una muy buena pelea con un, hay un problema que para planificar cualquier pelea, es porque nadie sabe con qué se va a enfrentar, se va a encontrar, porque el estado en el cual se presenta a la hora de la pelea de Spence, es una incertidumbre, ¿no? Si viene bien, si viene con un plan de pelea asociado, y que tenga como premisa proteger la zona en la cual pasó la operación, si se va a proteger, con eso seguramente lo vamos a ver, trabajar de manera diferente, el golpeo, no sabemos si va a cederle la iniciativa a Ugas para él trabajar el contragolpe y evitar que, digamos, ir él al ataque y facilitarle los golpes limpios en esa zona de la cara, no lo sabemos, tampoco sabemos cómo está él en términos de motivación, porque ha tenido muchos problemas, tuvo una, tuvo un accidente que nadie sabe si aún persisten las consecuencias, es todo un manto de misterio lo que hay alrededor de Spence. El Spence que nosotros conocíamos antes del accidente, digamos que es un hombre que tiene que vencer a Ugas, ¿no? por edad, por calidad boxística y por algunas diferencias en el boxeo que tienen que ver con la velocidad, con el poder en las manos y por la capacidad, por la versatilidad, porque es un hombre que se adapta, digamos, el gran beneficio que ha tenido siempre el boxeo de Spence es la capacidad de adaptarse a los rivales, porque recuerden aquella pelea contra contra el Sean Porter, disculpen, se me ha olvidado el nombre, aquella pelea contra Sean Porter lo llevó al máximo extremo de la exigencia, tuvo que sobrevivir a un rival que le tomó la distancia, que lo golpeó duro y él tuvo la capacidad de dar vueltas a esa pelea y ganarla, cerrada, pero ganarla y ganarla bien, lo vimos intercambiar, lo vimos aguantar golpeo, lo vimos hacer daño y lo vimos pelear en una primerita distancia donde uno nunca pensó que podía pelear y lo hizo contra Porter y le fue a pelear en el terreno de Porter, él no se escudó en su zona de confort, fue a pelear allí donde más le dolía, entonces es un hombre que tiene versatilidad que no tiene Ugas, Ugas viene de una escuela que ha sido mejorado aquí en Estados Unidos, él no es el típico cubano en términos técnicos y es un hombre que se faja, pero es un hombre que recibe muchos golpes porque defensivamente digamos, tiene a veces, tiene lagunas cuando pasa de una escuela a la otra, ¿no? él no es estrictamente técnico y no es estrictamente agresivo, él es un, él es un, digamos, es una mezcla de ambas cosas y digamos, cuando pasa, las transiciones le cuestan un poco y son esos segundos que él comete errores y es allí cuando lo toman, cuando lo conectan, le pasó con todos los grandes rivales que ha enfrentado y ha sido los que ha definido las peleas, digamos, los buenos golpes que le han colocado han sido los que han visto los jueces y han ocurrido injusticias como aquella pelea contra Porter que yo lo vi ganar pero los jueces lo vieron ganar y fue precisamente porque los golpes de Porter fueron más limpios que los de él. Digamos que aquello fue el que balanceó la pelea, ¿no? Y ese es un claro síntoma de que hay, tiene problemas defensivos que el mejor Spence los puede aprovechar. Pero no sabemos si vamos a ver el mejor Spence, ese es el tema. Ese es el tema. Antes de pasar contigo, André, ¿qué, qué, qué, digamos, ¿cómo te puedo preguntar? ¿Qué impresión tienes tú de Spence, Bernardo, que a pesar, pues, de pasar esos problemas, de ese accidente terrible, pues no sea un peleador que haya, haya agarrado una pelea facilita para volver y otra para seguir, ¿no? Bueno, eso habla muy bien de él, ¿no? Porque realmente volvió a pelear con Dani García, que era una peleadura, iba a pelear con Paquiao, yo creo que con Paquiao él sabía que Paquiao no era rival, como se sabía que ya estaba, el pobre Paquiao ya estaba ya en las últimas, digo, pero eso habla muy bien de él, habla de que es guapo, de que no razona, digamos, los problemas, los enfrenta, las situaciones de riesgo también, y eso, se le valora mucho eso, ¿no? Yo, es uno de los factores que yo tengo a la hora de votarlo en el Libra por Libra, es esa guapesa, ¿no? que es un punto a favor de él. Sí, pero también en cambio fue muy inteligente el equipo de Aaron Spence al momento de proyectarlo, ¿por qué? Porque supo ganarse el nombre de varios excampiones mundiales como Kel Brook, como Chris Aguieri, como Lamont Peterson, que ya iban de salida, y aprovechar el momento que vivía Mikey García, y enfrentarse a él en otra división completamente, ahora también hablamos de la complicada pelea que tuvo con Joe Porter, en cambio, a Jordani Sugaz, yo también veo que tiene buenos nombres, enfrentó al Panterita Figueroa, le hizo buena pelea a Pacquiao, le hizo un gran combate a Joe Porter, entonces yo creo que la balanza no está tan dispareja, Bernardo. Yo creo que sí que está pareja la pelea por aquello que no sabemos, pero insisto con lo mismo, ¿no? Desde el momento de que tú tienes a un fúgil de grandes ligas, porque realmente Spence es grandes ligas, que pasó por un accidente, que ahora pasó por una cirugía, por desprendimiento de una de sus retinas, no sabes si tiene secuelas, si hay secuelas, eso lo va a condicionar su plan de pelea, entonces condicionar el plan de pelea, digamos, acá está Ugaz, acá está Spence, digamos, condicionado por el tema de la cirugía, se obliga a establecer un determinado plan de pelea, eso baja sus posibilidades. Si a eso le sumamos cualquier secuela que quede del accidente aún, que pueda impedirle boxear de determinada manera, eso le baja también, entonces ahí establecemos que la pelea es pareja por esa razón y no por las condiciones de cada uno. Si están los dos al 100%, yo no tengo ninguna duda en decirte que gana Spence, que gane por knockout, que gane por los puntos, es otra cosa, pero Spence tiene más velocidad, más volumen de golpeo, tiene mejor trabajo en el cuadrilátero, es un hombre que trabaja de ángulos y va a obligar a Ugaz a estar girando permanentemente para atender su defensa y no su ataque, porque no es lo mismo enfrentar a un hombre que te viene siempre de frente, que tu único movimiento sea ir hacia atrás o hacia adelante, que pelear con un tipo que lo mismo viene de frente que da, gira y te trabaja de este lado o es capaz de trabajarte de este lado también, entonces lo condiciona a Ugaz a estar en primer lugar teniendo como premisa la parte defensiva para no ser conectado por ahí que pega duro, digamos, la premisa siempre de cualquier juguete primero defiende y después ataca, entonces el que va a atacar va a ser Spence, el que va a defenderse va a ser Ugaz, entonces en cualquier ecuación si se va a la distancia el que ataca siempre tiene más posibilidades de ganar en los puntos y tiene más posibilidades de lastimar, entonces eso es lo que yo creo que va a ocurrir si vemos al mismo que depende siempre, si por el contrario, como les decía, él tiene que cuidarse de alguna parte del físico, entonces hay cambios porque él le va a tener la iniciativa a Ugaz, en ese caso hay que ver qué plan trae Ugaz si llegó preparado para ser el protagonista, porque puede ser también de que Sala lo prepare para defenderse, no para atacar, entonces tendría que prepararlo para dos planes y hay que ver si Ugaz está capacitado para hacer la transición rápida sin cometer errores, son muchas cosas ¿verdad? es una pelea muy táctica esta, ¿no? entonces, por eso les decía de que más peligroso para Spence que Ugaz es Sala, si logra hacer un buen plan de pelea, si están conscientes que Errol Spence no es paqueado, el plan de pelea va a ser completamente diferente, no, el plan no, los planes de pelea, ahí estamos, que sea más de uno, porque Spence trabaja más de un plan de pelea, por eso les decía, son grandes ligas, ¿no? como lo puede ser Terence Crawford, que se adapta a cualquier rival, te puede trabajar bajo presión, te puede trabajar defensivamente, puede golpear en retroceso, él domina todo, entonces ante un tipo que domina todo, es difícil ir preparado para todo si no tiene su, digamos, su calidad, ¿no? su ADN mental, es difícil, es una pelea, para Ugaz realmente ganar es una hazaña, ¿no? Excelente, y ya pues para pasar a otro tema, para no desvelar tanto a Bernardo, pues yo creo que también gana Spence, no estoy seguro si vaya a noquear, pero creo que se va a ganar por puntos, incluso creo que puede mandar al piso en alguna ocasión a Ugaz. Sí, sí, yo pienso, yo digamos, me gustaría verlo ganar a Ugaz, ¿no? Le tengo mucho aprecio, por un montón de razones, pero estoy consciente de que, digamos, coincido con las apuestas que tienen adelante a Spence, ¿no? Yo creo que la tienen demasiado adelante, pero yo pienso que las apuestas son coherentes con lo que indica el sentido común, debería ganar Spence. Yo también veo a Oro Spence, pero en una pelea pareja, yo creo que Ugaz sí va a ser un muy buen rival. Ahora, antes de pasar al tema que ya sé a cuál sigue, Memo, me gustaría tocar con Bernardo este punto, se habla mucho de que el boxeo está muerto, de que hay muy malas combinaciones, pero no, Bernardo, en realidad sí hay peleas muy buenas, funciones muy buenas y la prueba es lo que se va a vivir este abril con Cambosos, Geni, con Ugaz, Errol Spence, PBC está haciendo carteleras, la verdad, espectaculares, entonces, en realidad el boxeo no está muerto, si no considera, bueno, si consideramos al lado A del boxeo que ya sabemos quién es, pues sí tiene sus asteriscos y sus grandes manchas, ¿no? Pero quitando eso, el boxeo sigue siendo un deporte espectacular que nos regala enfrentamientos muy parejos. Mira, la prueba yo creo que no la tiene que dar un pensamiento mío sino los números, hay un instituto, el Instituto Harris, que hace todos los años una encuesta sobre, digamos, la influencia de los deportes en los Estados Unidos, son el órgano de consulta de la mayoría de los medios que le gusta jugar a eso, ¿no? este año quién está número uno, número dos, a veces estaba las grandes ligas, NFL, normalmente la NFL se pelea con la NBA, en el año 2010 en la encuesta de este instituto el boxeo no estaba ni siquiera entre los diez primeros y el soccer yo creo que era nueve o diez números y yo creo que tampoco estaba. En su última encuesta, la de este año, que incluso fue noticia, yo incluso la comenté en uno de mis videos, el boxeo está en el número cuatro desplazando a las grandes ligas y el soccer está en el número uno. O sea, ha cambiado la mentalidad, el boxeo supera al béisbol y el boxeo en los Estados Unidos supera incluso a deportes que son tradicionales como puede ser el hockey e incluso la MMA queda muy lejos y allá atrás, ¿no? O sea, entre los deportes de contacto no existe digamos la UFC ya no existe más, ya no tiene porque además carece de grandes figuras. El boxeo realmente hoy ocupa un gran lugar en general porque los jóvenes están dando la importancia, se están interesando, me refiero a los jóvenes que hablan inglés estrictamente, ¿no? Nosotros, los latinos, sabemos que el boxeo si no es el dos, es el tres. Después del fútbol es el deporte, especialmente por la influencia de México aquí en Estados Unidos, pero lo que me sorprendió fue que en el mercado anglo ya estamos entre los cuatro primeros superando al béisbol, ¿no? Eso yo creo que responde cualquier duda que haya sobre el papel del boxeo, ¿no? Es un dato que no conocía y está súper interesante, ¿no? La verdad que sí, sí sorprende, ¿no? Que el béisbol, que pues, uno lo ve en la televisión a veces y ve los estadios llenos, ve... las series mundiales, los juegos divisionales, que este... Pues mucha gente se ve y todo, incluso en los partidos de básquetbol, ¿no? También, o sea, y tienen los gringos una forma de hacer los torneos, de que play-offs, de que esto, que el juego de estrellas y que esto, y que, o sea, comercializan muy bien todo y para que el boxeo, a pesar de toda esa, digamos, publicidad que puedan llegar a meterle, pues lo esté desplazando, ¿no? Bueno, es muy importante, mírenlo por el lado que lo miren, payasado o no, el papel que han tenido los youtubers, especialmente los hermanos Paul, es trascendente, ¿no? porque ellos son verdaderas celebridades. Entonces, la aparición de ellos ha motivado de que otros youtubers, si bien no practiquen el boxeo, lo comenten y lo hablen, entonces eso es como una, es como una, digamos, como una tela de araña que se ha desparramado a nivel de las nuevas generaciones que son 100% digitales, ¿no? Este, mi nieto, por ejemplo, que es un, es un producto de las nuevas generaciones digitales, que conoce todo, es increíble, ¿no? Él a veces resuelve problemas que tengo yo, tiene 7 años y él a veces me habla de boxeadores porque lo han comentado, lo vio en un foro que son solamente niños y que han sentido que un youtuber lo comentó. Hace pocos días, por ejemplo, estuvieron en una escuela donde había un youtuber muy conocido, no sé quién es, pero era alguien conocido por los niños y le habló, le habló de Mike Tyson. Entonces, el otro día vino acá, él se para al lado mío, me ve a trabajar y me dice, ese es mejor que Mike Tyson, dice. Entonces, claro, o sea, hay un pensamiento que incluye ya nombres de boxeadores que fueron o que son famosos a partir del interés de las nuevas generaciones y la influencia que han tenido los youtubers, han sido muy importantes. Así es. Pues ahora sí, ya para seguir, pues vamos a pasar con la, digamos, la cerecita del pastel de aquí, de, 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 porque sabemos, Bernardo, que, 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 que no sé, que, que, como te diré, ahorita en la, en la mañana estaba debatiendo con una persona o ayer en la noche, no recuerdo, que se me hace increíble, ¿no? Tú como periodista que fundaste un periódico en tu tierra, que pues, o sea, tienes un montón de actividades que son de aplaudirse en base a tu profesionalismo, esfuerzo y trabajo, y que nomás porque dices algo mal de Canelo, ya eres un pseudo periodista, ¿no? Entonces, es lo que me da risa a mí la gente, la opinión que tiene de ti, pero vamos a comenzar a hablar un poquito de esta pelea que acabo de ver unas imágenes de Canelo con un torso bastante grande, con un físico diferente, ¿qué, qué, qué significará eso? Porque todo lo que hace Canelo tiene un trasfondo, ¿no? Yo...